¿Qué te parece el clima de hoy? Está rico, ¿no? Pero como para estar en camita. En camita, en camita. Y ya se anuncian los centros fríos. Y que es el que estamos viviendo. ya manguita larga se nota oye propósito fíjate que las autoridades deben garantizar el servicio público a los cancunenses y que los cancunenses elijan el que más les convenga y sobre todo seguro ¿por qué estamos platicando esto Claudia? porque fíjate que a últimas fechas los taxistas lo volvieron a hacer para acabar de variar están amenazando a los conductores del transporte público después de las 11 de la noche para que no lleven pasaje para que obliguen de alguna otra manera a aquellos empleados que salgan tarde de trabajo a utilizar sus unidades que luego no son nada baratas tampoco nada baratas en primer lugar y segundo, muchos hay taxis piratas sí claro, que ellos exijan no garantiza que ellos sean legales hay muchísimos, como tú dices transportes piratas en cuanto a taxis que se han visto involucrados en violaciones, desapariciones de personas en asaltos en asaltos es sabido que no todos aclaro que los taxistas tienen otro oficio también de repente bueno, muchos se han visto hasta desaparecidos ellos o muertos después sí, pero lo que no pueden hacer los taxistas es que a los conductores acorrarlos y dicen ustedes no pueden salir porque son las 11 de la noche espérame, ellos están brindando un servicio y la población lo está pidiendo claro, que hace la gente que sabe o sea, no todos salen a las 6 de la tarde a trabajar exactamente sobre todo el tol que trabaja en zona hotelera que sale tarde de sus empleos y sobre todo la parada de las Américas y de Plaza de las Américas es ahí el como que el meollo del asunto pues ahí se concentra la mayor creo que mano de obra de Cancún y bueno ahí están amenazados ya parece ser que todo el transporte es de público por los taxistas y hay interpuesto demandas ante la Fiscalía por los empresarios del transporte pero ayer las autoridades locales invitaron al diálogo a las dos partes sí, hay una mesa de diálogo una mesa de diálogo tanto del transporte como a los taxistas diciendo el PRM aquí el que elige son los ciudadanos somos nosotros no ustedes tienen que ponerle a la persona mira después de las 11 solamente puedes agarrar taxi no y justamente da pie a que pusieron en la mesa que de continuar con estas acciones podrían solicitar la que les arrebataran la concesión a estos taxistas recordemos que son concesiones o sea sancionarlos de alguna manera no pueden hacer eso porque no solamente es arremeter contra el transporte es con todos los pasajeros que van ahí no o sea exactamente además pusieron en la mesa que podría haber una iniciativa que el transporte público pueda circular después de las 12 de la noche sería genial claro sería genial porque yo preferiría abordar un autobús que un taxi a esas horas de la noche es correcto es correcto entonces ojalá y que en verdad las autoridades hagan lo que acordaron en la mesa y no solamente quede en un simple papel de por sí la política de la política de la movilidad aquí está como medio hecha al vapor ¿no? fue hecha al vapor de hecho en una declaración de José María Chacón Chable que él es el encargado de la Comisión del Transporte y la Cámara de Diputados acaba de decir que la ley de movilidad en el 2018 fue creada a vapor no se contemplaron a todos aquellos que brindan en transporte ¿por qué será? ¿o por qué habría sido? recordemos que Erika Castillo era su papá era líder de taxistas en ese momento y ella de una u otra forma estaba ligada al taxista a los taxistas obviamente siempre va a beneficiar a lo que más le conviene por supuesto no están contemplados ni los mototaxis ni los repartidores todos los que andan en moto no están contemplados en esa ley entonces justamente declara José María Chable el diputado ¿saben qué? voy a convocar a unas reuniones vamos a hacer foros vamos a hacer a invitar a todos los sectores involucrados en este tenor para que hagamos una ley que en verdad arrope a todos aquellos que brindan un servicio de transporte porque como bien dices los mototaxistas no están no están contemplados beneficiados en nada y los repartidores menos mucho menos y además los taxistas de Cancún tienen demandas hasta por amenazas de muerte a los de Uber con armas de fuego con armas de fuego y eso es un pleno ya viejísimo todavía ya es que estuvo aquí el servicio ya luego que lo sacaron también por problemas que tuvo con el sindicato y ahorita está en stand by pero no sabes en qué momento se te va a atravesar un taxi y bueno no solo cuenta con el taxista con la unidad sino hasta con uno mismo como pasajero como usuario y que paguen lo que debe ser claro pero digo sobre todo con seguridad porque después de las 11 de la noche Cancún ya no es seguro ya no es seguro los amigos de Cancún en el contrapunto noticias soy Sergio Masté Claudia Espinosa síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas hasta la próxima ¡Gracias!